El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó la audiencia por los convenios con la Fundación Democracia Viva. Esto será el próximo 10 de agosto. Tenemos ya contacto con Francisca Cárdenas para que nos puedan pegar mayores antecedentes. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A las 9 y media de la mañana, para el 10 de agosto, está fijada esta primera audiencia por parte del Juzgado de Garantía de Antofagasta para poder analizar justamente un punto que ha generado bastante debate en el mundo político y también entre la oposición y Revolución Democrática, que es finalmente si es que se va a excluir o no a Revolución Democrática como creyente de esta causa de este caso ya conocido, caso Convenios, ligado a Democracia Viva. Y también por qué se va a analizar finalmente y todo esto en el marco de la investigación que se está haciendo por las presuntas irregularidades entre los traspasos de fondos y de recursos públicos entre la seremia de vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva ligada justamente a Revolución Democrática. Recordemos que aquí se indagan distintos delitos, presuntos delitos, fraude al fisco, tráfico de influencias y también malversación de caudales públicos. ¿Qué es lo que se pide finalmente por parte de la oposición de los abogados querellantes de parlamentarios del Partido Republicano que quisieron hacerse parte de esta causa? Digamos que no participe Revolución Democrática, que es una contradicción que finalmente el partido o la directiva del partido participe como querellante de esta investigación y que es una señal política solamente que se dio. Recordemos que hace un par de días también Revolución Democrática, la directiva del partido, interpuso una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables por presuntos delitos relacionados a las indagaciones que se están haciendo de este caso. Y es ahí donde los abogados querellantes de los parlamentarios republicanos critican este punto y dicen que eso solamente fue para dar una señal política y que no debería participar este partido en lo que se está haciendo porque podrían ser posibles responsables de los delitos que se le está acusando finalmente a esta fundación y a todos los militantes también relacionados e investigados con respecto a este tema. Pasemos a escuchar parte de lo que dijeron en el gobierno porque habló tanto el ministro de Vivienda, Carlos Montes, como también la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con respecto también a las informaciones que se le están pidiendo al Palacio de la Moneda, la colaboración también con el Ministerio Público. Pasemos a escuchar lo que dijeron. La institución, la fiscalía, el Ministerio Público opera de acuerdo a sus normas y por lo tanto tiene etapas para hacerlo y puede citar a cualquier persona, sobre todo vinculada, a declarar y creo que nosotros estamos plenamente disponibles para colaborar con lo que requiera el señor fiscal. Yo ya estuve con él, conversé con él cuando le fui a dejar toda la información de que disponíamos desde el gobierno, se acordó en llegar toda la información cuanto antes y bueno, es posible que en algún momento él quiera profundizar en algún elemento. Y con respecto a esta audiencia citada para el 10 de agosto, donde se va a discutir la exclusión de R.D. como creyente, ¿qué le parece a usted esto? No estoy informado, no estoy en condiciones de opinar. Respecto a los temas particulares de los partidos políticos, creo que no nos corresponde referirnos. Lo que sí es que somos especialmente colaboradores con la justicia y todo lo que requiera la justicia sobre información, sobre declaraciones, como testigo, en calidad que sea, vamos a estar colaborando porque es un poder autónomo del Estado y que tiene que avanzar en el desarrollo de los procedimientos que tenga que desarrollar para llegar a establecer responsabilidades frente a los posibles delitos que aquí se han configurado. Bueno, un caso entonces que se ha extendido por distintas regiones. De hecho, pudimos ver que hace solo unos días el fiscal nacional se refirió a esto también. Repitió una frase que se ha repetido bastante con respecto a lo que han sido las nuevas aristas también de este caso convenios, que es caiga quien caiga, que se va a investigar a los presuntos responsables de lo que ha ido sucediendo. Y también hay que decir que se han hecho distintos procedimientos a nivel nacional con respecto a este caso ya abarcado a distintas regiones e incluso se han hecho allanamientos, también distintos procedimientos, distintas conversaciones, reuniones con consejeros regionales también porque hay varios gobiernos regionales también cuestionados por distintos traspasos a fundaciones, recursos públicos para distintos programas de la niñez, de adultos mayores y es parte también de los cuestionamientos que se han hecho durante los últimos días. Y además que también hay reacciones con respecto a lo que es esta querella interpuesta por parte de Revolución Democrática. Pero bueno, hay varias cosas sobre la mesa. El fiscal nacional estuvo en una reunión también en su visita a la región del Maule refiriéndose también con respecto a eso. Dice que no se puede referir particularmente al caso en concreto, a cómo van las indagaciones ni las investigaciones con respecto al caso convenios, pero que sí tuvo una reunión con todos los fiscales regionales para coordinarse, para reunir distintos antecedentes y para estar informados también entre sí para lo que viene también en las distintas investigaciones e indagaciones que se están haciendo. Pasemos a escuchar lo que dijo. No puedo, la verdad. Está vedado la posibilidad legalmente de enchecarte esta información en detalle acerca del progreso de investigaciones. Como ustedes muy bien saben, las investigaciones, las medidas que se mantienen reservadas, no son los avances de mejor manera. ¿Fiscal en qué calidad? Tengo dos, pero el día viernes recién pasado tuvimos una reunión en la Fiscalía Nacional en la que participaron todos los fiscales regionales de aquellas regiones en las cuales se recibieron denuncias relacionadas con el caso que usted describe, el caso Fundaciones, y esa reunión tuvo por objeto asegurar de largo la unidad de acción. Bueno, también hay que decir que el fiscal hace algunos días abrió la posibilidad de que vayan a declarar justamente el ministro de Vivienda, Carlos Montes, también el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con respecto también a lo que sucedió. Incluso recibimos una información de que quizá también sería posible que llamen a declarar y entregar alguna información a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Es parte de lo que se está viendo también. Desde el gobierno se repite y se recalca que ellos están dispuestos a entregar todo tipo de información al Ministerio Público con respecto a las investigaciones que se están haciendo debido a este caso convenios y a los presuntos delitos que se están indagando. Hay también reacciones de los parlamentarios, justamente parlamentarios del Partido Republicano que se quisieron hacer parte de este caso con respecto a esta querella interpuesta por Revolución Democrática. Recordemos para todos quienes resulten responsables, que llegaron en su momento al Centro de Justicia de Santiago para interponer esta querella, que es una querella que se puede hacer por Internet, pero que ellos prefirieron también ir en conjunto con la directiva del partido para finalmente hacerse parte de lo que está sucediendo con Revolución Democrática y los militantes que han estado y que están relacionados y siendo investigados por este caso. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el diputado Cristian Araya con respecto también a lo que está haciendo su abogado, el abogado querellante, que se hizo parte de esta causa y estas críticas a que RD participe como querellante del caso. Como querellante de la causa contra Democracia Vía, hemos solicitado que se excluya al Partido Revolución Democrática como querellante en este proceso. Es evidente que no pueden pretender ser juez y parte. Acá lo que están intentando es hacer un blanqueamiento y no se los vamos a aceptar. Democracia Vía es parte de una red orquestada por George Jackson y compañía y esto tiene que salir a la luz. No descansaremos hasta que se logre justicia y caigan todos los que tengan alguna responsabilidad en lo que ha sido un verdadero escándalo de corrupción al interior del gobierno. Bueno, en La Moneda también llaman a que finalmente se ponga más la atención en lo que está haciendo el Ministerio Público, los distintos trabajos, indagaciones con respecto a las fundaciones cuestionadas, más que el debate político porque es válido que un grupo de parlamentarios con abogados finalmente sean parte de este caso, convenios, y pidan que finalmente se excluya Revolución Democrática. Pasemos a escuchar también lo que dijo el Ministro de Justicia, Luis Cordero. Esta es una discusión clásica cuando alguien, porque esta es la paradoja en que se va a discutir excluir un partido político de otro querellante que es otro partido político, ¿no? Entonces, yo creo que el debate legal de esa audiencia va a ser bien relevante. Pero está en el contexto habitual en que alguna parte impulsa la exclusión de otra porque es antagonista en un procedimiento donde creo yo, y aquí yo creo que es lo principal para no extraviarnos en materia de enjuiciamiento criminal, el protagonismo no lo tienen los querellantes, el protagonismo lo tiene el Ministerio Público, hay que estar más bien preocupado del Ministerio Público, más que de las disputas jurídico-políticas de querellantes que además tienen la particularidad de ser partidos políticos. Bueno, hay quienes dicen en la oposición también que existe una contradicción vital en que RD sea querellante de esta causa, que eso lo debe finalmente resolver justamente el próximo 10 de agosto el tribunal, y es parte también de la citación que se hizo a los distintos actores y también finalmente al partido relacionado a este caso, RD en este caso, para que se pueda analizar si es que van a poder ser parte o no de este caso convenios. Así que vamos a estar muy atentos a eso, a lo que sigue también siempre, casi todos los días, hay nuevas aristas con respecto a este caso, a Democracia Viva, y también a distintos cuestionamientos que se están haciendo al traspaso de recursos públicos a distintas instituciones privadas sin fines de lucro. Así que vamos a estar muy atentos a eso, Vivi, y también que responden de Revolución Democrática, si es que les parece a los abogados también creyentes en la causa, si es que les parece que los intenten finalmente tratar de excluir de lo que va a ser este debate y las indagaciones que se están haciendo. Claro, y ahora con una fecha ya establecida para la primera audiencia, el próximo 10 de agosto. Muchísimas gracias, Francisca. Buenas tardes. Chao.